La Policía Nacional investiga la misteriosa muerte de un hombre de 50 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en su domicilio, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Dos personas permanecen retenidas para investigaciones. Alfonso Octavio Peñafiel Pazmiño, de 57 años, fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, ubicado en la cooperativa Reinaldo Quiñones III, en Montesinaín, al noroeste de Guayaquil. Su familia sospecha que se trata de un crimen. El cadáver lo encontré boca abajo, con el brazo así, como que queriendo decir, como que queriendo separar, pero según el golpe y el trago, no lo dejó reaccionar el hombre. Y tiene matomas, tiene hinchado por aquí. Algunos vecinos por aquí, mi hermano dice que una persona ha pasado con él a las 2 de la tarde, después de las 3 de la tarde salió, y no, mi hermano ha quedado ahí. La víctima fue vista por última vez la tarde del domingo, mientras libaba con un hombre y una mujer. Ambos fueron retenidos por la policía. Ha estado con una persona que le hizo la ruca, una flaquita, que supuestamente convivía con ella, pero con otra persona, esta pelada, tenía otros chicos, otras personas que convivía con ellos. No sé cómo procedieron a matarlo a él, por celos o por dinero, porque él te cargaba dinero. Se ha hecho el levantamiento de un cadáver de sexo masculino, el cual está iniciando su estado de descomposición. Según el criterio del perito criminalístico, el cadáver ya tendría más de 24 horas de estar fallecido. Por el momento dos personas están retenidas, aparentemente una de ellas andaba con esta persona de sexo femenino, y también hay un teléfono que es propiedad del difunto, la cual también está con esta persona. El fallecido trabajaba como maestro soldador en Machala. Sus restos fueron llevados hacia la unidad forense de la policía, donde luego de la respectiva autoxia, se determinará la causa de muerte. Informó Jorge Salazar.